Gente, nuevo vídeo en el canal y hoy os traigo mis 5 opiniones impopulares de la Liga Española. Quiero que me dejéis en comentarios si estáis de acuerdo con ellas, aunque me parece que no lo vais a estar. Vamos allá. Empezamos fuerte, vamos con la primera. Para mí, el Almería no es el peor equipo de la Liga Española y me parece inexplicable que a estas alturas de la temporada todavía no haya sumado una sola victoria. Lo digo de verdad, cualquiera que haya visto al Almería ha podido comprobar que en muchos de sus partidos ha competido muy bien. De hecho, en tres de los campos más difíciles de toda la Liga, es decir, en el Santiago Bernabéu, Montjuic y en el Civitas Metropolitano, estuvo a punto de sumar puntos, pero claro, a punto. Acabó perdiendo los tres partidos, como le ha pasado en muchos otros encuentros. Y es que el Almería no ha tenido nada de suerte esta temporada. Además, hay que decir que se ha reforzado muy bien en invierno con Jonathan Viera, también con Luca Romero, aunque lo tiene muy, muy, muy complicado para mantenerse un año más en la Liga Española. Vamos con la segunda, un popular opinión. Para mí, sin Isco Alarcón, el Betis no estaría compitiendo por puestos de Europa. Y creo que más o menos se ha podido comprobar, porque desde que se lesionara Isco, el Betis pegó un bajón. De hecho, tuvo una racha bastante mala de resultados, aunque es cierto que los fichajes de invierno le han venido muy bien y para mí han sido un acierto todos ellos, tanto Fornals, como el Chimi, como Bacambú. Pero hay cosas de la temporada del Betis que me dejan muy frío. En el centro del campo, la lesión de Guido les mató. Mar Roca ha ido de más a menos. A Jose arriba, también me encantó en el arranque de Liga y, sin embargo, su rendimiento ha ido cayendo. Los puntas, Borja Iglesias se ha tenido que ir, no marcaba un gol y, al final, Pellegrini dejó de confiar en él. El William José, yo creo que si el Betis hubiera encontrado una salida, también lo hubiera vendido. En defensa, la baja de Luis Felipe dejó ahí un hueco que, al final, pues bueno, Chalirri ha estado bien, pero creo que se ha resentido. Y, en definitiva, es una temporada la del Betis que a mí me genera muchas dudas, la verdad. Tercera, un popular opinión. Para mí, Samu Morodion es el proyecto de delantero más ilusionante que tenemos en España. Y sé que ha fallado muchas ocasiones, que técnicamente no es el mejor, pero todo lo que le ha dado al Alavés esta temporada es una auténtica barbaridad. Y si no, que se lo pregunten a Luis García Plaza. No sé si decir que sin Samu Morodion, el Alavés no estaría donde está. Bueno, sí, lo digo porque creo que es el jugador más importante y que prácticamente ha sido su figura sobre la que ha creado el equipo Luis García Plaza. Un delanterazo con un margen de crecimiento espectacular y al que yo creo que Luis de la Fuente tiene que llamar sí o sí ya para la selección absoluta. Seguimos hablando de nombres propios en la cuarta Unpopular Opinion. Ernesto Valverde es top 3 mejores entrenadores españoles. Yo es que esto, para mí, no hay ni debate. Está Peguardiola por encima de todos, Luis Enrique y por detrás de ellos Ernesto Valverde. Le hizo mucho daño a su figura el paso por el FC Barcelona, más bien cómo se fue del FC Barcelona, pero es que es indudable que Ernesto Valverde es un entrenador top, muy top, para mí, para mi gusto, por encima de una Gemmery que sería un poco con el que tendría que discutir, ese tercer puesto como mejores entrenadores españoles. Está haciendo una obra de arte con este Athletic Club, lo ha metido en la final de la Copa del Rey y está luchando por ese cuarto puesto que le daría, bueno, pues claro, la posibilidad de jugar Champions la temporada que viene. Ernesto Valverde es un entrenadorazo y no admito discusión. Y cerramos este vídeo a lo grande con esta última unpopular opinion y es que para mí el Getafe no es un equipo aburrido. De hecho, es uno de los equipos más divertidos de ver esta temporada. Y lo digo así, Bordalás este año ha optado por jugar a fútbol, por tirar las líneas arriba, por presionar alto, por darle libertad a sus atacantes que están haciendo un temporadón, sobre todo Borja Mayoral y Greenwood. Y es que ves partidos del Getafe que acaban con goleadas de uno y otro equipo. O sea, es que no son partidos cerrados en absoluto. Pero yo estoy gratamente sorprendido con lo que he visto esta temporada del Getafe y de Bordalás. Y todo esto sin dejar de competir, obviamente, porque el Getafe está más que salvado en una zona más que tranquila de la tabla y chapó por Bordalás que se ha reinventado. Esto es fútbol, papá. Lo ha demostrado y oye, que estoy disfrutando mucho de ver al Getafe esta temporada. Quiero que me dejéis en comentarios si estáis de acuerdo o no con las Unpopular Opinions que he dejado por aquí y un buen like para seguir subiendo más contenido. Adiós, adiós.